Estaron a palo mi hija, era demasiado buena mi hija, yo quiero justicia para mi hija, ay mi hija caramba. Bien, saludos amigos de Tu Sofoque TV Show, Josías TV Show, estamos en el día de hoy en la comunidad de San Valerio. El distrito municipal de Guayabodulce, de la provincia de Atomayor, donde lamentablemente nos trasladamos hasta acá para conocer un hecho muy lamentable que ha sucedido, donde toda la comunidad se ha consternado. Y es que la joven Ginette Morla, de 29 años de edad, fue hallada en su negocio y su vivienda con múltiples heridas en la cara, en el cuerpo, con signos de violencia. Estamos aquí para conocer los hechos y le estaremos informando adelante, vamos a ver. Esto es lo que da mucha tristeza, mucha pena, una muchacha llena de salud, con muchas amistades, una familia muy humilde. Esto es una tragedia, mira, cuando uno no sabe cómo explicar la situación. Me enteré ahorita de esta situación y es un hecho muy lamentable, un hecho que se puede decir nunca he visto aquí en esta comunidad. Lamentamos profundamente y nos unimos al dolor de esta muerte de familia por esta tragedia. Esperamos que la justicia, la policía, la fiscalía haga la indagatoria, pero todo indica que como un asesinato de confianza, porque nadie ha venido de un lugar, de un sitio tan incómodo de entrar aquí, hace un hecho tan horrendo. Entonces, hacemos un llamado a la policía, a la fiscalía, que haga una exhaustiva investigación, le llevan el teléfono, una forma fácil de investigar por ahí. Y esperamos que la justicia haga su indagatoria y dé con los hechos con los culpables de derecho. No, hermano, esta comunidad está consternada con este caso que nos ha pasado a todos, porque este es un caso que nos ha pasado a todos, porque esta muchacha, uno la vio nacer, crecer, hacerse profesional, trabajar todo el tiempo. Una muchachita sacrificándose así, como hacía ella, trabajando, trabajando, y mira cómo vienen y nos la quitan así, nos la matan así, esa niña. Esta comunidad está consternada, hermano, tristemente. Imagínate, solamente esperamos que las autoridades puedan llevar este caso a las últimas consecuencias, que caiga quien caiga, no importa quién sea. ¿Cómo se dice? El que la hizo que la pague. ¿Cómo se dice que fueron los hechos? Ella fue, la encontraron muerta ahí en su casa, y tú ves, esa es su casa de ella, ese es su negocito. Cuando su mamá vino a buscarla, que ella no llegaba a la casa, la encontró muerta ahí. ¿Pero se presume que fueron a estar con el qué? Bueno, le llevaron la pasola, le llevaron su cartera con todo, el teléfono y todo, le llevaron, entonces, pero no entendemos bien, de verdad, de verdad. No puedo decirte bien que fuera lo que fuera, pero se le llevaron la pasola y le llevaron su cartera con todo, entonces, ¿qué uno presume que puede ser? Bueno, el equipo del Ministerio de la Mujer se ha presentado porque han encontrado a una fémina fallecida. Como Ministerio, tú sabes que debemos dar el apoyo, acá, hasta tanto no se concluyan las investigaciones, pues, nosotros no entraremos, o sea, no participaremos, como Ministerio de la Mujer. ¿El mensaje que te manda a la población, qué tipo de violencia y eso? Bueno, tú sabes que nosotros trabajamos la prevención de la violencia y siempre nos presentamos a las comunidades a entregar brochures para que las mujeres estén conscientes de la situación de violencia y, nada, tratamos de prevenirla, trabajamos en eso. Lamentando, lamentando, porque una niña joven, bueno, demás, imagínate, uno puede hacer, mi hijo, vecino, la vecina, la abuela de YM, somos muy allegados, bien, nos llevamos bien todos. ¿Cómo se dice que estuviera en los niños? No sé, no te sé explicar, mi niño, porque yo no sé qué esta mañana, cuando me fundiera, estamos. Me dicen que recientemente ya se hubiera graduado de licencia en educación. Sí, ella es profesora. Ay, mía de mi vida La garita fluente Eso es lo que se dice Que ella está entendiendo ¿Qué más puede decir? Yo no puedo decir más nada Hay alguien detenido Que usted pega lo detenido El hijo mío y el hijo mío no va a ser eso Que muchos llevaban ellos juntos Porque él estaba allá Pero él dice que no sabe Ay, Dios Señoras, aquí vemos como las familias Señoras, aquí podemos ver Como las familias, los vecinos Lloran ante esta tragedia Que ha consternado a toda esta comunidad Y este distrito municipal Es triste, le piden a la justicia Que tome carta en el asunto Y que se llegue a los desamprensivos Que han hecho este trágico hecho Es todo por nosotros Johnson de este lado, Juan José Santana Que se hiciera a los desamprensivos